Veo la luz de tu mirada En esta noche sin final Luz que me guía donde voy Tú mi motivo de vivir Camino que debo seguir Sabes que eres tú Mi verdadero amor Te juro que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro que este amor No se va a terminar Nunca más Es tanto querer Es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro Un hombre y una mujer Juntos hasta el amanecer A media luz Somos los dos Tú y yo Te juro que jamás Te juro que jamás yo te voy a dejar Nunca más Nunca más Nunca más Te juro Te juro que este amor Te juro que jamás yo te voy a dejar